Hola soy José García de ALSLV y estamos en la parte número 2 de cómo hacer tu propio carrito con Arduino. Hoy veremos cómo manejar velocidad o cómo poder controlar qué tan rápido se mueve el motor. La vez pasada si recuerdan logramos ver cómo manejar el driver y cómo se maneja la corriente para que se fluja de un lado a otro. Necesitaremos básicamente las mismas piezas de la parte anterior. Lo único que estamos usando hoy extra, solo para hacer una demostración y puedan verlo, es este oxiloscopio de acetiza. Es una herramienta que me va a permitir ver eléctricamente y guardar la información para poder estudiarla y ustedes van a entender cómo funciona lo que vamos a ver hoy que es estimulación de pulsos o PWM. Lo único que he armado de extra es conectar el oxiloscopio de acetiza al aparato acá para poder estar midiendo la información. Realmente no hemos modificado nada, pero hoy aprenderemos cómo modificar la velocidad. Ahora, ¿cómo hacemos para que pueden manipular velocidad? La vez pasada vimos que pueden poner 0 o 1. Les comento, los pines escogí, no son arbitrales, no son alas A. He escogido los que tienen valor de PWM, emulación de pulso. Como podemos saber, en nuestro Arduino venden una pequeña goglilla a la par. Se los voy a enumerar porque es todo el corazón. Son el 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Y como se recordarán, estamos usando por el momento el 10 y el 11, y el 5 y el 6. Y aquí yo puedo manejar el pulso. Aquí en el código es básicamente similar a lo anterior al principio. Y he creado una función avanzar, que pongo qué motor quiero mover y a qué velocidad. Les comento, las salidas analógicas, o sea, en modelación de pulso, porque el Arduino no tiene salida analógica. Solo tiene simulación. Y lo que vamos a ver ahorita con el oxiloscopio. La simulación que hace es, que aparenta, digamos, si ponemos 255, que es el valor mayor que tiene ahorita. Lo subo, van a ver aquí. Si ven en la pantalla del oxiloscopio, aparentará que está a lo máximo, a 5 voltios. Si pongo 0, y la velocidad del carrito, es la mayor, ¿verdad? Si pongo 0, el vehículo sabe detener. Y también se va a ver el oxiloscopio, que está la más baja. ¿Qué pasa si pongo 100? El carrito no se mueve, o le cuesta a moverse, va bien lento. Una cosa, los vehículos tienen una fricción estática. Tienen que superar fricción para empezar a moverse. Ahora, si ven acá, el oxiloscopio puede poder bien rapido, lo estamos poniendo. Están viendo en castañales, un registro ascendido, un registro apagado. Un registro ascendido, un registro apagado. No está completamente abierto, ni totalmente apagado. Pero para nuestro mundo físico, como esto es bien rapido, aquí cada visión tiene ahorita un milisegundo. Mira que esto se mueve, cada cuadrito de esto es un milisegundo. Aquí hay 3 milisegundos en estas 3 líneas. Si subo la velocidad, digamos, 150. Va a estar casi la mitad del tiempo ascendido, y me cambia el tiempo apagado. ¿Qué pasa si pongo solamente 10? Pueden ver que está una miseria ascendido, y casi siempre apagado. Igual, si pusiera 200. Casi todo el tiempo va a estar ascendido, y muy poco apagado. Ni es que el motor va en promedio, va a estar casi a sumarse la velocidad. Ahora, si ven la función de acá, lo que estoy usando yo, es una función que he creado de mi parte, donde le mando el motor, y la velocidad, si la velocidad es mayor que 0, ni es que el vehículo va a ir para adelante, tenemos que escribir analógicamente en el pin, que queremos ir hacia adelante, y otro ponemos 0. Si es negativo, ni hay que ir al lado contrario. Voy a poner un negativo ahorita, y veremos que el vehículo agarra hacia atrás. Corregí un pequeño, me faltaba aquí poner un absoluto, porque si manda un negativo, no se mueve el motor, y al lado contrario, apago el pin de adelante, y pongo el detrás, porque se mueve. No veo la gráfica, porque solo tengo un dictado hacia un lado, y se puede ver un poquito también. Si no, vemos que pasa cuando va empezando el motor, solo para terminar. Que el motor empieza en 0. Y voy a hacer que el motor vaya poco a poco avanzando. Voy a subir el motor, y ven que va poco a poco. Ahorita va tan bajo, que no se empieza a mover. Y va a llegar un momento, que va a romper la fricción estática, para empezar a moverse. Ahí va. Y como pueden ver, van subiendo velocidad poco a poco, hasta llegar a la máxima, y después van a quedar de nuevo. No, ya saben, así se puede manejar un motor, con la velocidad. En los próximos dos videos que hacen falta, veremos como conectarlo con Bluetooth. Hasta ahorita, si alguien quisiera usar esto, para un seguidor de línea, o un carrito, perfectamente lo puedo utilizar. Los códigos que hay en la descripción de abajo. Si les gusta este video, la dan a saber, dándole un me gusta, para saber que les gusta. Para cualquier cosa, sugerencia, en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.